La línea de 4 es la línea de 4. Estamos de acuerdo. Pero Kempe jugó a delantero, Che. Alves. Pero Kempe en el 78 jugó a delantero. En el 74 también. No llegaba. Era el que más llegó. ¿Para qué va a explicarlo? ¿Para qué va a explicarlo? ¿Para qué va a explicarlo? No digas si era delantero, porque le están mandando unos... Estaba con Luques. Luques y él atrás. Luque, Luque. Luque. Y el central también jugaba a delantero. Jugaba Bobbi, Cabral y Kempe. Pero yo te digo cómo jugaba en la selección. Mirá, era el 8, era Ardil, el 5, era Gallego y Kempe el 10. Joaquín, Mano Bertoni. El primer partido jugó Valencia. Y te hago otra pregunta. Juan Alonso también jugó de Francia. ¿Cómo jugó que empezó? Yo le voy a contestar a él. Ricardo, no nos vas a contestar. Este 10. Bueno, ¿y cómo fue este 10 el goleador del Mundial? Llega como segundo, llega de atrás hacia adelante. Y la compensación, si perdíamos la pelota, quedábamos con Ardile, Gallego, un 4-2-4. Los dos extremos, que no bajaban ni los dos puntas. Por eso para mí no jugó, creo yo, JJ. Por la compensación. JJ, ¿por qué tampoco fue que fue un fenómeno para vos? ¿Cómo? Ya que hablas como Menotti. ¿Por qué JJ no fue? No, pero Ardile es el juego. No, Ardile era el título. Bueno, era un crack, ya sé, un fenómeno. Pero ¿por qué no fue JJ? Me extraña que... ¿Por qué no fue JJ si dijiste recién? Ahora te voy a explicar. Si el flaco Menotti nunca lo dijo, yo lo puedo decir. Porque no fue una reunión en Camerún. Dentro del grupo, vos sabés que hay códigos. Sí. Iniciándose en el año 75, no me acuerdo cómo se llamaba, cuando te enfrentabas contra Paraguay, Uruguay, Brasil. La Copa América. La Copa... Y tuve que jugar yo. ¿Por qué? Filiol. Filiol. El señor JJ y el señor Alonso se fueron a jugar al River. Los únicos dos que se quedaron fue el señor Pasarela y el señor Luque. En el código estos tres no tenían que haber vuelto nunca más a la selección. Tal es así que en el 76 viene el loco Gatti. Y fuimos a la gira. A Europa. ¿A quién? El partido de la nieve. Y la rompe Gatti. Y después selecciona Gatti y vuelve Filiol. Pero estos tres cometieron un error. Un error. Se fueron. Va. Ellos quisieron jugar por Copa Libertadores y no con la selección. Y te hago una pregunta de lo que me estás diciendo. Creo que por eso en esos códigos... Suponete el código. Suponete que en ese momento Menotti tenía al Maradona que tuvimos nosotros. Y Maradona si va a Nápoles, no lo trae. No le daba por código o no lo llevaba. No, no. Vos me haces cada pregunta. Vos te crees que soy un genio. O soy un mago. Yo no estoy en la cabeza de Menotti. Yo te digo... Ojo que nunca se dijo, pero había códigos. Y el jugador, menos estar con la camiseta de la selección, se fueron a jugar con Rivas. Copa Libertadores. Porque hubo una reunión y yo me acuerdo, lo puede decir Carrascoza, lo puede decir Holguín, todo lo que estábamos ahí. Lo puede decir Pasarela y Luque se quedaron. ¿Y el pato? ¿Cómo? ¿Estaba el pato? No, él se fue. No. El pato filió. JJ. ¿Está sordo o zurdo? No, no. Pero no lo estoy entendiendo porque el pato después volvió. Volvió cuando se lesionó Gatti. Cuando se lesiona Hugo, porque ya la venía rompiendo en el 76, y acordate que lo apura el Toto Lorenzo, igual en Colombia, recién operadito de la rodilla y le hizo una artrosis. ¿Y? Y lo llamó a Filión, como dijiste vos. Ah, lo llamó a Filión. Tuvo que llamar al número uno, tuvo que llamar, como vos dijiste recién, si tendría Maradona, llama a Maradona. Ah. Llamó al número uno de los arqueros, ni Balay éramos el número uno, ni yo era el número uno, dijo, ¿Quién es el número uno? No, Filión. Tampoco hubiera jugado un Mundial, un Mundial sin Filión. Ah, ah, bueno. Te contesté la pregunta. Como te escuché, el código, es el código para algunos según la necesidad. Y, ¿viste los códigos alguna vez? Según la necesidad. Y claro. Es que claro. Ah, bueno. Hay códigos, te quise decir. Pero de ahí... Hay códigos para algunos. Y sí. Ah. Y la historia cuenta que los militares presionaron. El mismo código que hizo Bilardo, que ustedes no lo dejaban salir y nada más salía todos los días. ¿El mismo código? ¿Cómo? No, yo no lo vi nunca. Uy, ¿qué? ¿Nunca lo dijo este? No, no, no. ¿O no lo sabe? No, no, no. Lo sé yo que vivía en México. No, no, no. En México yo nunca lo vi. Nunca lo vi. Ah, si vos... Nunca lo vi. Creo que lo vas a ver. Se metieron ahí. No lo vas a ver nunca. No, no, nos metimos ahí adentro. No, yo te voy a decir cómo estaban ustedes. Y Maradona mismo dijo... Yo te voy a decir cómo estaban ustedes. Dale. ¿Cómo voy a ver? Sí, bueno, vos harás todas estas cosas así. Yo no estoy amigo de Celada, soy amigo de todo. Porque Maradona, ya sé que vivís en México todo. Y soy amigo de Celada. ¿Estaba Celada ahí o no? Maradona estaba Celada ahí. Maradona, Maradona se encerró ahí. No, no te rías porque... No, no le hagas así porque él no estaba nacido. No te quieras agarrar de gente porque no estaba nacido él. Escuchame, Maradona entró ahí al predio y le dijo bien claro a todo. Le dijo, este es mi mundial, no quiero nada, no quiero entrevista, no quiero nada. Se metió ahí adentro. Ahora, vos se ve que tenés todo claro lo que digo. Eso y otra de las cosas. Recién hablaste de código. Sí, te explico. Esto no tiene código. Te explico los códigos. Por vos, te lo digo. Esto no tenés porque si salía, ponele, que nosotros no lo enteramos y nos tapábamos la cara, eso es no tener código de tu parte. Y me extraña de vos que tenés 70 años, no sé cuánto tenés, que perdiste los códigos porque esto de ahora, que Diego no está vivo, que todo esto salís a decir que Maradona salía de la concentración. No lo des vuelta, no sé. Es una cosa que pueda ir a comer, si salía, ¿cómo que no? Si yo lo vi. Salir a comer, ¿a dónde? A comer, con un periodista o a comer. No, no la quieras arreglar ahora. No, no la quieras arreglar ahora. Pero que yo dije que... Porque esto de salir a comer no lo dijiste así. Salía, salía. La palabra salía. ¿Y por qué? Porque salía a comer, nosotros nos tapábamos los ojos de cómo decís vos, que no veíamos, que no queríamos mirar. No vas a ver lo que hacía Maradona. No, no, esto me estoy enterando ahora, por vos. Sí, seguro que sí. Y bueno, me estoy enterando por vos, ¿qué querés que te diga? No, yo creo que... Me extraña de vos, me extraña de vos que Diego no está vivo, porque si Diego estaría vivo y te estaría escuchando, te estaría contestando ya. Porque yo sé cómo fue ese Mundial cuando se metió... Me va a contestar lo mismo que vos y tenés toda la razón. La razón está que todos tienen que estar callados. En eso sí te doy la razón. Y vos estás muy bien respetando el código. Estás perfecto. Ahí me equivoqué yo. Es lo normal entre jugadores que fuimos... Me equivoqué yo de haber dicho algo de lo de J.J. Es normal entre jugadores que fuimos... No, mirá, te voy a explicar algo. Que la quieras cambiar, te la dejo que la cambies el día que quieras. Vos vas a defender lo que ya... Que Maradona... Que la quieras cambiar, yo no la... Yo, vos la estás cambiando ahora. Si yo estoy manteniendo lo mismo. Vos vas a mantener algo que no lo vas a decir. Tenés toda la razón y te respeto. Pero no, no... Pero no me digas, no... Pero no es así como lo decís vos. No es como decís vos. No, sí, es como decís vos. No es como decís vos, bueno. Te la voy a pelear a morir. Sí. A morir la voy a pelear. Claro. Porque no es así. Y te respeto porque tenés código. Porque no es así. Te respeto y te felicito porque tenés código. No, no. Pero no digas, es así. Porque vos tampoco tenés la razón. Sí, cómo no. Si yo vivía ahí adentro y vos no. ¿Sí? Vos no estabas ahí. No, si yo tengo que estar del portón para afuera para ver las cosas, no de adentro. Y sí, del portón para adentro estábamos... Vos ya vi del portón para afuera, no te preocupes. Pero del portón para adentro estábamos nosotros y yo sé bien cómo fue eso. ¿Qué vas a saber si no sabés ni lo que pasaba? ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a saber? O sea, que vos del portón para afuera sabías y yo del portón para adentro no. Claro, porque la salida estaba afuera, no de adentro. Ustedes estaban así, mirá. Ay, Dios mío, me hace cagar de la ría. Ahora sale con esta después de 50 años. Y bueno, dejálo hablar. Yo vine a hablar de fútbol o no de código. Tomate nada. No, no, si vos tiraste todo esto de código. No, no. Primero dijiste código y después te fuiste del código. ¿No dijiste la pregunta si Menotti tuvo código o no? Yo te dije, ojo, que nunca se dijo y lo voy a defender. ¿Menotti tuvo código? Yo no dije nunca Menotti. Yo dije, lo de Filiol, que pasó, lo de Filiol, lo de JJ y lo de Alonso. Que por qué habían quedado afuera. Y vino que rompe el código y salió lo de Filiol. Y te dije, sí. Y vos sacaste lo de Maradona y te dije, claro que se rompen códigos. Así fue. Nada más que si tenés... Para mí, no, no, vos lo tendrás. Vos tendrás quilombo en la cabeza. Yo no, ¿eh? Vos tendrás quilombo en la cabeza. Yo no. A ver, a ver. ¿Cómo fue? No, no te agarres de gente. No, no te quiero hacer de gente. Pero dejá que yo llamé. A ver si tenés razón vos, yo, como fue los códigos. No, yo hablo con vos, no llamés a nadie. Yo no estoy llamando a nadie, es vos y yo. Nada más diciendo esto. No, no, yo me aburrí entonces de vos. ¿Cómo? Ya me aburrí, que voy a seguir hablando del código. Ya me aburrí. Yo me recontra aburrí de todas las boludeces que dijiste al principio y te escuché. Todas. Porque vos... A ver, explícame. Primero, hablá de Menotti, sos Menotista, no jugás. Nunca jugaste como Menotti. Jugó. Nunca, nunca, nunca. Me puedo retirar porque vos fíjate lo que estás diciendo. No puedes seguir diciendo. ¿Por qué? Porque en el año 75, 76, hablá con alguien que sabe un poco. El Mundial 78, ¿cómo se jugó? Hablá. Con tres atrás, con cuatro. ¿Con cuánto jugás? No sabés que no sabés nada de fútbol. No, no sabés nada. No sabés nada. Vos sos un fenómeno que viniste acá. Cuatro, tres, tres. Vos sos el fenómeno que viniste acá a llevarte el mundo por delante y perdiste un campeonato con Boca, tres partidos, que lo dirigía mi nene de cuatro años. Así sentado, sin tocar nada. Salgan y jueguen. Un punto tenía que hacer Boca. ¿Por qué? No hiciste nada, dale. Y te hacés el fenómeno. Y me venís a encarar a mí sin código, sin nada, que perdiste todo. Explicá algo, explica algo. Nada, esto te explicó esto. Explicá algo que hablás, hablás y no explicás nada. No, y vos hablás, hablás. Pero ese punto, ese punto que me faltó, tenés toda la razón, ese punto, significa que habré hecho un montón de puntos para llegar acá a las dos últimas fechas. Porque si hubiera jugado tan mal acá, nunca hubiera peleado el campeonato. Quiere decir que de acá, acá fue un fenómeno, porque los llevaba y los miraba así. No, fuiste un fenómeno. Perdí. Ese campeonato fuiste un fenómeno. Saliste segundo, dentro de todo hiciste una campaña bárbara. Saliste segundo, está bárbaro. ¿Y qué crees? Segundo es malo. Vos sos un monstruo, sos un monstruo, mirá el monstruo que sos vos, que saliste con corbata roja y camisa blanca en cancha de Boca. Un monstruo, la verdad, la verdad que hay que darte el premio. El de la nata, ¿viste la nata que a la noche pone un premio? Ese premio te lo ganaste ese día vos. El boludo. El boludo del día. Yo lo veo. El boludo de la fecha. Yo lo veo porque de todos aprendo. Y sí, viejo, te hacés el capo, nos venís, nos querés venir. Ah, no soy blanca. Tenés clara un montón de cosas. Hablar. Tenés razón en un montón de cosas. Te pido un favor, Roger, y hablar. No sos el fenómeno cerrado así, hay que mirarte a vos. Lo que hacés vos, esto es así. Listo, chao. Está bien, está bien, está bien, Riquelme, está bien. Dejáte de joder, Riquelme no puede jugar. Dale, la golpe, dejáte de joder. Dejáte de joder. Tu opinión es válida y la mía tiene que ser válida. ¿Por qué tienen que ser los dos iguales? Bien, bueno, yo digo que Riquelme jugaba. Y vos decís que no, yo digo que sí. ¿A dónde jugabas? Si recién cometiste un error, pero a Rafali no me dejá contestar. Y con esto te voy a terminar, porque no se puede hablar con vos si no tenés un poquito de... No, pero vos sabés qué pasa, que vos no hablas conmigo cuando a vos te respondes. ¿Por qué vos nos callamos todos así? ¿Por qué no jugaste como Menotti, dijiste recién? Sí, si no jugaste nunca como Menotti. Menotti en el año 75 se jugaba 4-3. Explícale bien a la gente. ¿Ustedes jugaban 4-3? No, el mundo jugaba 4-3-1-2. El mundo empezó a jugar 4-4-2. ¿Cómo me vas a decir? Vos no jugaste nunca como Menotti. No, nunca jugaste. ¿Cómo voy a jugar como Menotti si no se jugaba 4-3-3? Nunca jugaste como Menotti. No hay las boludeces que dices. No hay que decir boludeces, ¿eh? No, las que me cansé de escuchar desde que empezó el programa con vos. Es mi época. O sea, yo te tengo que escuchar a vos callado la boca. No, pará, pará, no, pará, pará. Yo tengo que escucharte a vos callado la boca como me callé durante media hora. No, pero ¿qué tiene que ver? Y ahora, porque yo te respondo, hay alguien que te responde y no te gusta. No es que no me guste. Hablá con fundamentos. Pero Dalí, ¿y vos qué fundamentos tenés? Lo que te estoy diciendo. En el año 75 se jugaba 4-3-3. No dejás hablar del que te desea hablar. Si nunca ganaste nada, hablás del árbitro. Hablás de un árbitro. No sé qué te pasó con un árbitro. No, gané nada. ¿Y vos te acordás en México con el Atlante cómo ganaste o no te olvidás? ¿Cómo te trajeron un árbitro contra el América? Cuando jugué con el América, trajeron un árbitro del extranjero, dirigido. ¿No te acordás? Tres goles nos anuló para que vos juegues la final y la ganes. Dale. Sí, me acuerdo de eso yo, ¿eh? Tuve suerte del árbitro ahí. Ah, tuviste suerte del árbitro. Ah, mirá, trajeron un árbitro por primera vez en la historia, en el campeonato mexicano, trajeron un árbitro del extranjero para dirigirnos a nosotros. Tres goles nos anuló. Tres goles para que no estemos en la final con vos. Dale. ¿Qué es, Dino? Por favor. Por favor. Dale, vos te acerques, ¿sabés todo? Mierda, no tengo que venir yo a calentar. No, te juro que te digo una cosa. Te escuché con todo respeto, media hora. Me cansá, loco. Te juro que si hablaría un poco alguno de ellos, hablaría con más fundamento, en serio. Sí, vos hablás. Me acabás de decir, yo te digo de verdad, todo el mundo acá, estamos esperándote que vengas y ahora nos vamos todos diciendo, ah, mierda, viste, lo bien, todo lo claro que tiene, la golpe, todo, un fenómeno, un fenómeno. Me voy, la verdad, todo lo que enseñás, sos un genio, sos un genio, te tenemos que traer, sí, así, así, sos un genio, sí. Decirle a los de Boca que sos un genio. ¿Vos dijiste Boca? Sí, Boca. ¿Vos dijiste Boca? No. No. Qué lástima. No, no. Qué lástima, por eso. No, no dirigí. A mí me fueron a buscar a México. Jugué nomás. Jugué... ¿Pero a mí me fueron a buscar a México? ¿Cómo? Si a México no hiciste. ¿Me fueron a buscar a México para dirigir a Boca? No, no sé. ¿Qué hicieron? Pero se arrepintieron. ¿Se arrepintieron? Sí, total. Está bien. Se querían matar. Pero me fueron a buscar. Y se ve que sí. Ah. Está bien. Y se arrepintieron porque salí segundo. ¿Y qué te parece? ¿Que está bien? No. ¿Qué sé yo? Habrá sido un fracaso total salir segundo. Menos mal que no salí quinto entonces. Así que no podés salir quinto. Pero no, así podés salir quinto de un campeonato que lo empezá y por ahí no estás bien. El equipo no está bien. Volvés a hablar sin fundamento. Ese, te trajeron a vos para que salgan. Den la vuelta. El problema que vos cuando querés criticar, se te van el circuito. Sí. Porque volvés a decir algo que logré yo. Porque perder el campeonato... Sí, lograste algo increíble. Perder el campeonato. Sí, te entiendo eso, Oscar. Te lo entiendo perfecto. Lo que vos tenés que decir no es solamente el final. Decir, hasta acá hiciste todo bárbaro. Acá, estos dos partidos, cometiste errores. Y por eso perdiste el campeonato. Pero de acá, acá, pelí el campeonato. Porque el nenito tuyo, o vos, tenías que haber llegado acá. Que lo perdí, sí, en las dos últimas fechas. Sí, pero llegué hasta acá, ¿eh? Porque si hubiera andado tan mal, me quedó cuarto, quinto, tercero. No, no, llegué acá y primero. Entonces, háblame con mejor fundamento y yo te voy a entender y te voy a dar la razón. En Córdoba, en Córdoba... Claro, con Belgrano. Es más, creo que los dirigentes estaban bajando. Le meto un golpe pino. El central de Belgrano, los dirigentes estaban bajando. De verdad, esto es posta. Estaban bajando para ir a la Vuelta Olímpica. Macri estaba bajando. Estaban bajando para ir a la Vuelta Olímpica. Sí. No sé cuántos minutos faltaban. Nada, en tiempo de compensación. Hay veces cuando te dicen no lográs nada. O sea, yo solo respeto a él. Pero hay veces que uno, internamente, que también le duele cuando le dicen esas cosas, que se cree que no te duele... ¿Quién es el segundo tiempo el gol de Belgrano? Pero no, y pasó con Lanús. ¿Con Lanús antes? Íbamos uno a uno, íbamos a... Sí, íbamos uno a cero, uno a uno, y perdiste dos a uno. Iba a ser un partido de definitorio. El partido de definitorio yo no lo cuento. Ya estaba perdido. Ya llegabas mentalmente liquidado. Claro. Hay cosas que yo... Contra estudiantes... Pero, por ejemplo, por ejemplo, cuando no ganas un campeonato, América, hace poco. Pierdo con Tigre. Pero vos fijate, en el año, perdí semifinal por penales con Chivas. Pierdo en el mundialito del club, que tuve que ir, porque tuve que ir allá. Pierdo el tercer lugar contra Atlético Nacional, por penales. Penales. Penales en el mismo año. 25 de diciembre pierdo el campeonato por penales. Entonces, como piensa él, tuca Ferretti es un fenómeno y yo soy un fracaso. ¿Está bien? ¿Qué quieren que le diga? En mi concepto, haber llegado a una final y haber perdido penales, creo que hice bien las cosas. Puede ser, Ricardo, que antes... En mi manera de pensar, en la vez no. Hubo una declaración... Si no fue así, creo que fue la etapa de Blolet. Que lo manejaba con un control remoto, una cosa así. No, no, el helicóptero. No, no, eso fue antes de llegar a Boca. Antes de llegar a Boca. Sí, el partido aquel que pierde después con el Estudiante de la Plata, ya estaba perdido antes de jugarlo. No, eso no lo cuento. Lo que él dice es realidad. Es para empezar ganando, ¿no? Perder un campeonato, faltando un punto, tiene toda la razón. Jamás me voy a poner... Perdí un campeonato, sí, lógico, lo perdí, ahí está, renuncié. Creo que tengo un poquito de ética. ¿Te fuiste ese día? Pero por supuesto, y yo tenía contrato hasta junio. Por supuesto. ¿Vos alguna vez te... Tomé la responsabilidad y dices, acá está la renuncia. Y no cobré un peso. Acá está. Un peso después de lo que te... Código, como dice él. ¿Vos crees que... Especialista de la Paz, chiquita, híbra, cú, etc? Tiene la responsabilidad y losindencias. Y no... Ya está.